Bien, ya estamos en nuestra sección de entrevistas y queremos platicarles en esta ocasión acerca del recorrido que hizo un equipo de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, hacia la zona de San Francisco Libre, por nuestra campaña Unidos Somos Más Fuertes. Ya está con nosotros Yesenia Cortés Martínez, directora de programación y de contenido de Voz TV, para contarnos por qué estuviste al frente, coordinando, llevando toda una lista para que organizadamente se le pudiera hacer entrega a cada familia. Bienvenida, Yesenia. Podemos decir, Aminta, que esta primera visita a estas comunidades fue todo un éxito. Exitoso. Y no hubiese sido exitosa sin el apoyo de nuestra audiencia, que desde la semana pasada que comenzamos la campaña Unidos Somos Más Fuertes, vinieron a dejar sus donativos al canal, ropa, zapato, productos de primera necesidad, arroz, frijoles, avena, azúcar, productos enlatados, pastedientes, cepillo, pampers, realmente todo lo que nuestra audiencia trajo contó. Fue muy útil. Y abonó para que sumara más ese donativo y pudiéramos llegar a estas comunidades y poderlas bendecir, porque eran cuatro comunidades, visitamos cuatro comunidades de San Francisco Libre, estuviste en el recorrido, Aminta, tu apoyo fue fundamental. Y no solamente el apoyo de la audiencia, el apoyo también de nuestros colaboradores, más de 30 colaboradores estuvieron apoyando esta gira, esta visita. También no hubiese sido posible esta gira sin el apoyo de Transportes Cortés, el apoyo de Casa Pelas, que nos ayudó, nos brindó con la transportación de todo lo que era la ayuda que llevábamos a esta zona. ¿Cuál era específicamente la zona? Sí, eran de San Francisco Libre, pero era, como decimos nosotros, tierra adentro. Esto eran comunidades mucho más alejadas. Lo interesante de esto, Aminta, es que estas cuatro comunidades que visitamos, la ayuda no había llegado. Ahí miramos en imágenes el apoyo de todos los colaboradores entregando esos paquetes, esos donativos y haciendo efectiva esa donación que nuestra audiencia ha venido a dejar a nuestras instalaciones. Y sí, eran comunidades bien alejadas de San Francisco Libre, donde la ayuda no había llegado a esta zona. Estábamos viendo, por ejemplo, tuvimos la experiencia de estar en la comunidad de Laurel Galán, donde estaba la quebradita. Que fue la primera comunidad donde se empezó a dar esos donativos y la gente que vive al otro lado del río, cómo iba pasándose esos ríos, aventurándose. Estaba quebradita, estaba sequita, pero realmente creció mucho más. Sí, claro, por las lluvias, las inundaciones, se inundó y por eso miramos muchas, muchas familias afectadas luego de las fuertes lluvias que impactaron nuestro país. Y debido a lo exitoso y al gran resultado que tuvimos, ¿verdad?, en esta campaña, la noticia que nos trae es que vamos a extendernos esta semana todavía para visitar otra zona afectada. Por supuesto, Aminta, porque nosotros ya el camión lo habíamos cargado y la gente seguía viniéndonos a dejar donativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este donativo? Tenemos que buscar otras comunidades e irlo a llevar estos donativos a estas personas que lo están necesitando. Entonces, decidimos alargar un poco la campaña y por eso que estamos ahora invitando a nuestra audiencia a venir a dejar esos donativos hasta el día viernes. Pueden venir a nuestras instalaciones a dejarnos más productos a largo plazo. Pensemos ahora en productos de largo plazo, que es lo que ahora están necesitando, no solamente ropa. ¿Qué es lo que pudimos ver que les pudiese servir? Ahora ellos están necesitando colchones, están necesitando cama, ¿por qué no?, sin... Paraguas, capotes por los niños. Capotes, están necesitando arroz, frijoles, productos enaltados, agua. Mirábamos que en esas comunidades la mayoría de los pozos habían sido contaminados. Entonces, necesitaban mucha agua. Entonces, necesitamos también, estamos llamando a la población para que venga a dejar ese donativo, agua, productos de higiene personal. Si hay gente o empresas que nos estén viendo y de repente ustedes distribuyan aquellas botas de hule, a esta gente les va a funcionar. Muchísimo, muchísimo. Grandemente, si ustedes distribuyen capotes para agua, les sirve porque, ¿cuántas madres de familia? Yo me sorprendí, Yesenia, de ver a madres de familia, miren ahí con bebés en brazos. Exacto, y había muchos niños y lo otro es, si tienen juguetes, vengan a dejarlos. En buen estado. En buen estado. No tienen idea la cantidad de niños que habían ahí esperando un juguete. Y que estén en buen estado. Y eso nos conmovió muchísimo y nos sensibiliza a Minta, más ahora que estamos en inicio de semana, y decía hoy temprano en la revista de Sol a Sol, a atesorar lo que tenemos. A cuidar eso que tenemos y a valorar todas las bendiciones que hemos recibido y a dar gracias por lo que tenemos. Porque no hay cosa tan valiosa que tener la vida, la salud, y aunque sea poco, aunque sea mucho, realmente cuenta. Estas personas, la mayoría, perdió todo. Pero qué bueno cuando hay este tipo de acciones, quizás no le vamos a devolver todo lo que el río, la quebrada se le llevó, pero por lo menos pudimos ver sonrisas. Aliviar un poquito, ¿verdad? Gente alegre, gente contenta recibiendo ese paquete, que alguien se acuerde de uno, más cuando estás en una comunidad bien alejada. Y el informe que recopilabas, Yesenia, era que nadie había visitado hasta el momento a estas comunidades y fuimos a pisar tierra fértil, por decirlo así. Así es, Aminta, fíjate que en cada comunidad había un líder comunitario, vos lo pudiste notar que nos acompañaste en esta visita, y cada líder, por ejemplo, nos tenía una lista de las personas que habían sido afectadas. Aquí están, esta es la lista que tenemos y que nos está sirviendo a nosotros como un registro que esa donación, amigo televidente, fue efectiva, fue llevada hasta la zona, la tenemos acá si desean revisarla, cada familia. Esta fue la que hiciste vos a manos, pero ya se entregó un informe debidamente editado. No, esta lista, esta lista, nos la entregó, por ejemplo, la directora del colegio, la comunidad Santa María. La otra lista, esta fue en la comunidad Laurele Galán, por ejemplo, y así sucesivamente están todas las familias registradas acá a las que nosotros entregamos esa donación. ¿Cómo se conocen? Falta la Tomasa, hay que mandarle a Don Germán, viene Dona Juana. ¿Cómo se conocen, verdad? ¿Cómo hay un cariño, una unidad entre ellos? Y entre ellos, viendo la necesidad que tenían, esta familia necesita, por ejemplo, que le entreguen zinc, perdió su techo, por favor, incluyan en la lista a esta familia, porque ese zinc que miramos ahorita, ese fue donado por Voz TV, Voz TV asumió los gastos para comprar este zinc y pudiese ser llevado a las comunidades y realmente vimos la necesidad. Y en un reportaje que está preparando Héctor Rosales, que era el periodista que estaba también documentando todo este momento, vamos a ver cuántas casas también ahora están forradas con plástico negro, por ejemplo, Aminta. No sé si vos pudiste percibir eso. Muchas de las casas estaban forradas con plástico negro. Ahora, con la entrega de este zinc, va a ser como mejorar un poco la calidad de vida de esta gente y ya no van a tener ese temor que si viene una lluvia, va a pasarse todo en su casa. Entonces, en ese reportaje que está preparando Héctor también, vamos a conocer las historias, los testimonios de esta gente, cómo vivieron esas inundaciones, el empeño que tienen para salir adelante y no importa la dificultad. Miramos mucha gente empeñada en salir adelante y decían, lo que hicimos nosotros con mi familia era ver cómo salvábamos nuestras vidas. Porque eso era lo más importante. Y no importa si perdimos todo, no importa, porque eso lo reponemos, decía la gente. Lo importante es que estamos vivos y por eso hay que dar gracias a Dios. Claro que sí. Bueno, hay mucho que hablar, no saben cuántas experiencias hay que compartir de este grandioso viaje realmente impresionante cuando el río que conecta con el río de Matagalpa estaba bravísimo ayer. Eso fue en la comunidad de Las Mojarras. El río Las Mojarras estaba en lleno total ayer. Imagínate ahora en las lluvias. Que si tuviésemos que haber pasado a otra comunidad, se nos hubiese sido difícil. Mirábamos un sol fuerte, por ejemplo, en esa comunidad y el río estaba en lleno total. Y ese río que conecta esa comunidad se le llenó, se le inundó. Se podía ver fuera de las casas la marca hasta donde había llegado el agua. Hasta donde había llegado el caudal de río a su vivienda. Que prácticamente nosotros decimos que sí fue un milagro que esta gente ahora esté hoy con nosotros y recibiendo esta ayuda. Es impresionante cuando realmente vivimos y nos toca vivir de cerca estas realidades. Ahí está el río, miren. Nos hacen más humanos. Ahí está el río. Ese es el río Las Mojarras que conecta con el río Matagalpa. Ahí estaba en lleno total. Y miren las corrientes como van de rápido. Vean nomás ese río. No podemos imaginar cuando con estas lluvias del paso del huracán, de la tormenta, más bien, Ney, cuánto ese río se acercó a las casas. Es más, inundó las casas. Y la gente estaba durmiendo a eso de las 10 de la noche. Y tenían que salir con los bebés. Y a esa hora comenzar a sacar lo que podía, principalmente sus niños. Protegerse. Exacto. Bueno, tenemos esta semana entonces hasta el día viernes para que usted pueda hacer efectiva su donativo. Y vamos a estarle brindando nuevamente con Yesenia Cortés más reportes. Porque aquí estamos con transparencia, con toda honestidad, diciendo misión cumplida en la zona de San Francisco Libre. Misión cumplida en este primer viaje. Estamos emocionadísimos. Estamos contentos todos los gerentes. Aníbal Romero, Guillermo Solano, nuestra gerente Vanessa Delgadillo. Ella estaba pendiente. Y todos los gerentes que se han involucrado también en esta bonita labor. El departamento de ventas, Mercadeo, Mayela, Fran Arróliga. Y todo el personal que ha estado involucrado con esta bonita acción. Francisco Bajardo anda todo quemadito. Margin Cantarero, de creatividad, una mujer guerrillera. Yo quiero felicitarla personalmente porque estuvo involucrada siempre en la selección de los paquetes. Y cada uno de las áreas jugaron un papel muy importante. Hicieron efectivo. Es más, las personas, los colaboradores que no fueron, pero que están desde la semana pasada armando paquetes, también son fundamentales. Y también a ellos realmente gracias, muchas gracias, porque esta familia lo está necesitando. Esta familia realmente lo necesitan. Y quizás ese favor no lo vamos a recibir de ellos, pero no hay mejor cosa que dar. Y es como se recibe. Poder dar es la mejor manera de sentirnos que somos capaces de hacer cosas grandes. Y más cuando nos unimos, podemos demostrar aún que somos más fuertes. Muchísimas gracias, Yesenia Cortés Martínez. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Seguimos con mucho más de NotiVoz. NotiVoz.